Acá tenemos un dato estadístico Saludos por acá con Lito León Con don Alvarito Rosales Llega también don Javier Narváez Todos los operadores listos No les he traído nada por si acaso Los veo que están haciendo fila y me hacen todos de la mano Está carísimo todo en Brasil Carísimo, está todo carísimo en Brasil Están que me ven todos haciéndome de... No, no, queridos amigos, los extrañé mucho Su ex productor, Juan Carlos Muñoz Esperaba los chocolates garotos Hay uno, sí, que hay un personaje brasileño Que viene directamente a entregárselos a él No se preocupe Bueno, en estos días que estuve ausente Se dieron tres hechos que la verdad lamento Y profundamente No sé si ustedes se enteraron Estábamos en la Copa América Cuando la noticia del fallecimiento De la mamá de Rodolfo Vintimilla Nuestro ex compañero de aquí Del grupo Caravana Fue un momentito bien difícil Porque él ya estaba volando de regreso Estaba en una ciudad haciendo conexión Y no tenían comunicación con él Y se comunican con nosotros Para que nosotros le demos la noticia a él O sea, que qué duro Y qué golpe Pero bueno, después Pudimos comunicarnos con Rodolfo Se le dio la novedad No puedo decir qué se siente Porque que te digan Estando en el exterior Que tu mamá ha fallecido Un golpe terrible Luego me entero El fallecimiento del papá De Cristian Carrasco Nuestro compañero de programa Y ayer llegando a Guayaquil Me entero del fallecimiento De Mauro Velázquez Nuestro ex compañero De aquí del grupo Caravana O sea, todo este tiempo Tres noticias que a uno lo impactan Yo soy muy sensible en ese sentido Cuando dan una mala noticia Pero bueno, aquí estamos Mi solidaridad con Cristian Como se le expresé en su momento Mi solidaridad con Rodolfo también Quien tuvo esa dura noticia Estando en el exterior Y para todos los que Han seguido Caravana A lo largo de los años Yo no tengo tantos años en Caravana Pero bueno, si sé quién es Mauro Velázquez Compartí micrófonos con él Hice varios tordeos internacionales con él Cuando las radios armaban los pools Para Copas América A veces Mundiales de Fútbol Y me tocó compartir con él Un maestro Siempre lo consideré un referente No olvido mi época de colegio Cuando salía Antes eran los dos turnos Teníamos clases en la mañana Clases en la tarde Al mediodía al ir a comer a casa Escuchaba la radio Ondas del Pacífico De los primeros programas Que me enganchaba a escuchar Y era un muchacho de colegio Mauro Velázquez y Marcos Hidalgo Una dupla fenomenal para opinar Para armar programas Pero de eso que uno se quedaba Enganchado escuchándolos Después compartir con él Aprender de él Recibir muchos consejos de él Después lamentar su enfermedad Que durante tanto tiempo Lo golpeó Y bueno Ya no está más con nosotros Y los que hacemos este espacio De al toque Nuestras condolencias Para su familia De quien en vida Fuera abogado Mauro Velázquez En vías Compartí también con su hermano Javier Y la verdad que es algo Que impacta y conmociona Pasa en su tumba Ustedes no tuvieron el gusto De conocerlo Ni de compartir con él Pero un maestro En toda la extensión de la palabra Nunca trabajé con él Pero sí Le escuchaba Fue muy exigente Siempre Siempre exigente Muy severo en sus comentarios Con todos los Las personas que colaboraban Con él Aparte severo en comentarios Ramón Te lo digo Creo que José No me va a dejar engañar Estricto Sí Como director de su programa Claro Usted llegaba un minuto tarde Afuera Usted no entraba a la cabina Con Mauro Velázquez no Con Mauro Velázquez era puntualidad Disciplina Responsabilidad profesional Que estornudara aquí Que voy acá Salte de la cabina Le decía Anda estornudara afuera Así de estricto y jodido Era trabajar con él Así Hubo un día Y esto lo cuento Por favor No me lo malinterpreten Con absoluta Pero lo cuento Como anécdota Anécdota En una cabina de transmisión Estadio Modelo Estábamos transmitiendo Y alguien Soltó un gas El tipo se paró Tiró los audífonos Estuvo a punto De irse a la cabina Hasta que no diga Quién fue Cuando él ya se iba Levantó la mano Yo fui Pido disculpas En ese rato Lo agarró de la camisa Y lo sacó de la cabina Tus porquerías Andas en las afuera Así de jodido era Mauro Y así fue siempre Y en sus comentarios Bueno Su firmeza Su punto de vista Su convicción Era jodido Trabajar con él Sí, era bien difícil Yo leía hoy día Un artículo Un artículo De Ricardo Vasconcelos Que escribió En el 2015 En el diario El Universo Y él escribía Acerca de los años Que tenía conociéndolo A Mauro Velásquez Más de 50 años Y decía Mauro Velásquez Es el insobornable Inclusive Él estuvo Peleado O más que todo Alejado De la Federación Ecuatoriana del Fútbol De la amistad De mucha gente Algunos términos Que él utilizaba En eso sí No estaba yo De acuerdo con Mauro En algunos términos Que para mí Eran absolutamente Groseros Pero él hacía Referencia directa Por ejemplo Por ejemplo Le decía Luis Chiriboga Costa Presidente de la Ecuatoriana Cuando el señor asumió Este interiorano Que hoy preside La Federación Así En eso yo no estaba De acuerdo Exactamente Porque él siempre Mantuvo Un punto de vista Distinto A la sierra Fue un combatiente Absoluto De la altura De la altura Él dijo No La altura es para animales Llegó a decir Y eso le generó Una antipatía enorme Él decía Una frase Que un día Creo que se la dijo Ramón Prefiero vivir Preso en Guayaquil Al libre en Quito O sea De eso era Pero ese era él Era él Era él Era su estilo Su estilo A unos gustaba A otros no gustaba Pero de que era un tipo El que se lo respetaba Por su forma de ser Eso sí Y en eso Ahí está Por lo que decía Don Ricardo Sí, sí Hoy día leía Y justamente hablaba Del alajamiento Que tuvo con la Federación Ecuatoriana de Fútbol Y a él no le dieron La credencial Antes las credenciales Eran individuales Y luego Él no pudo ir A cubrir La Copa del Mundo De Corea y Japón 2002 Lo de interioriado Interiorano Superman Interiorano Interiorano Superman Interiorano Interiorano Eso Oiga, era porque Chiriboga nació en Río Bamba O sea, no es quiteño Es río bambeño Entonces por eso El interior Fue un combatiente Pero eso Era difícil Bien lo que usted decía Difícil trabajar con él Era difícil Uno se daba cuenta En lo que escuchábamos Dios lo tenga en su gloria Pero hubo un tipo Que siempre Se ganó Su nombre y reconocimiento Con su marca y su estilo Inserciente Oiga, antes Transparente Antes que siga ya Con otros temas Inclusive Ricardo Vasconcelos Hablaba del tema de la traición Ahí, en ese escrito De la traición De uno de sus pupilos Sí, está eso Con él trabajó mucha gente Sí, mucha gente Formó muchos Y dirigió Fue de los primeros directores De programas deportivos De televisión Con resúmenes de goles Fundador del programa La Número 5 No, no RTS Que antes se llamaba Telesistema Claro Canal 4 Juaco, Anita Ramoncito y José Ló Ese programa Nos enganchaba A todos los que nos gustaba El fútbol Domingo 10 de la noche A ver La Número 5 En acción Mauro Velázquez Presentando los goles De todos los partidos Ese era El programa Que la gente esperaba Los domingos por la noche Todos los partidos En telesistema Don Germán, ¿cómo estás? Bueno Seguimos Don Germán, ¿cómo le va? Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Un gusto Bienvenido, Chino De vuelta al programa Gracias, aquí estamos Bueno Se pongan el orden ustedes ¿Con qué tema arrancamos? Cronológicamente Yo creo, Carlos Víctor Copa América Y la final La Copa de Spencer Copa América Mañana hay una semifinal Préstame ese aparatito Que te conecta Porque, oiga Yo recuerdo que cuando Le hice el programa El VAR De CB A Rodi Zambrano Algunos Se cargaron Criticaron Porque Ay, qué exagerado Cuando dijo Rodi Zambrano A mí con Mebol Me llama Y me han dicho Oye, hazte cargo De este partido Que es bravo Es caliente Y todo Y tú eres Como diciéndole Tienes el perfil De ser el El que puede Encargarse De estos partidos Y algunos Nos escribieron En el YouTube Este es el Bocón Que le va a Va A la semifinal Brasil Y Argentina Es que se ha estado Y aparte hay que ver Y se ha metido en líos también Y hay que ver Qué selecciones se meten El mejor es Pitana Pero Pitana no puede pitar La Argentina Entonces Hay intereses creados También con Chile Y Perú Y por qué le pusieron Uruguayos Uruguayos Ese es el tema ¿Por qué le pusieron Chilenos? El designado No, chilenos sí Pues Carlos Víctor Si juega Chile Ah, bueno Tienen que ser los que no Están en semifinales El Uruguayos Es el que se me venía A la mente Pero Zambrano Creo que Él es mejor Para evitar también Porque estaba Disputando en los cuartos De final Era un uruguayo Desde el punto de vista Conflictivo Desde el punto de vista Conflictivo Entre ese sí Mandas a Zambrano Que en teoría No tiene nada Ningún vínculo Con nadie Ahora A Zambrano Normalmente En los partidos Que le ha tocado Dirigir afuera En torneos con Mebol Libertadores O Americana O O partidos de eliminatorias Porque también Ha dirigido Zambrano Le ha ido mejor afuera Que acá Que acá Porque acá Puertas adentro Creo que sí Es un árbitro Un poco más resistido Con arbitrajes Un poquito más polémicos Pero yo le escuchaba A A un árbitro Uruguayo Se me escapa el apellido En este instante Pero Él hablaba Él hablaba Y él decía Que cuando los árbitros Van a dirigir A torneos con Mebol No era Cuña Era otro Y él decía Que cuando los árbitros Van a dirigir A torneos con Mebol Normalmente Ellos reciben Otro tipo de De indicaciones No en cuanto a reglamento Porque es el mismo Obviamente Pero sí Otro tipo de tratos De formas De procederes Y él decía Que eso también ayudaba Que al arbitraje También Se lo pueda Respetar De otra forma Y que pueda Tener otro trato Porque yo He leído Prensa internacional Y por ejemplo Pitana Que para muchos Me incluyo Es el mejor Árbitro del continente Pitana en Argentina También es resistido Puertas adentro Es muy resistido Con arbitrajes Todos Todos Entonces Yo creo que a Zambrano Con estas indicaciones De Conmebol Yo creo que le puede ir bien Yo creo que le puede ir bien De lo que tú manifiestas Cuando yo hice el curso De árbitro Zambrano A mí se me dijo A mí me dan una indicación Para Conmebol Y otra indicación Para FIFA Y en cuanto a lo principal Que es su forma Su estilo De dirigir siempre A pegado reglamento Y que cualquier jugador El dice que para Conmebol Tiene que ser más suave Y no se pueden expulsar Tantos jugadores Y se lo nota Es otro Y que FIFA es más todavía Que tratan de que terminen Los 11 jugadores El partido Entonces Pero para este partido Vamos a ver El último antecedente Fresquito Y que mucha gente Comenzó a decirlo Es en la final De la Recopa Gremio Independiente Que jugó Fernando Gaibor Gaibor debuta En ese partido Con Independiente de Avellaneda Y no le fue bien Es más El entrenador Va con Gaibor A la conferencia de prensa Y los dos criticaron A Zambrano Y como que le dice Holland a Gaibor Tú lo conoces Más que nadie Sí, yo sé quién es Quién es este Porque la verdad Que le fue mal En esa noche O sea, en el ambiente internacional Rodri Zambrano Es resistido por los argentinos Sí Porque apenas lo designaron Leí varios medios Que le tiraron encima Por eso decía Manifestaba ese partido Independiente Contra Gremio Luego hubo Un Argentina-Colombia Que salió peleado Con James Entonces También un mundial ¿Por qué lo bajan Del mundial? Del último mundial Porque se equivocan En el mundial sub-20 Y feo Con el tema del VAR Ahora Yo igual pienso Que hoy Confirmado y consolidado El VAR Es más sencillo Para cualquier árbitro Si se equivoca Aquí en el Ecuador Aquí en el Ecuador Voy a decirlo así El número uno En tema VAR Al que instruyeron Para que instruya A su vez acá en Ecuador Es Rodri Zambrano Fueron cuatro Exacto Bayros Romero Estuvo Lescano Lescano Y recuerdo Y recuerdo que En esa entrevista Del VAR De CB Rodri Zambrano Dijo que inclusive Le dio una charla A la gente Del Barcelona Antes del partido Contra Gremio Sobre todo Lo que Encerraba el VAR El tema De Rodri Zambrano Con lo del VAR Recordemos que En ese mundial sub-20 Fue la primera ocasión Que se implementó El recurso del VAR Que lo estrenó Y generó Cierta polémica Tanto así Que no solo Rodri Zambrano Tuvo problemas También Roldán Recordemos que Roldán No acata una orden Y no lo volvieron A 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 Pero Sabes que Con el tema Con el tema Del VAR Yo si creo que Si Que si Se Se podría Discutir Yo creo que Con el tema Del VAR Que es un invento Que todos aplaudimos Y a mi me parece Una cosa maravillosa Porque hace mucho Más justo el deporte La gran mayoría Porque igual De un porcentaje Sea mínimo Sí, 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 sí O igual Que no está de acuerdo Con esto Pero bueno Es un tema También creo que El ser humano Tiene que adaptarse A algo nuevo Pero Inocentemente de aceptarlo No, sería de mejorarlo Sí, no, no ¿Mejorarlo en qué? Yo creo que En cuanto al tiempo Yo creo que En cuanto al tiempo Pero esa mejora Del tiempo Anita Me he puesto a leer Sobre eso Apunta más A una situación Tecnológica A reglamentaria Propiamente Están diciéndole Que a Conmebol Implemente Los recursos técnicos Que sí tiene Europa Que acortan El tiempo de revisión Y vamos Para que haya táctiles Que no haya perillas Igual te digo algo Ahora hemos visto una copa Con la mayoría de los partidos Con nueve, siete, nueve minutos De adición ¿Por qué? Por el VAR Pero igual Ojo En el Sub-20 Pero igual te digo algo Que a partir del Mundial Sub-20 Con los nuevos cambios En el reglamento FIFA Igual lo que se buscó Aumentar en los tiempos adicionales Por un tema De lo que se ha perdido Mucho el tiempo Pero sabes que Por más que se demora Un poco más de segundos O más de minutos Pero es que más allá De eso Anita A mí me parece que Eso se lo puede ir puliendo Pero lo importante Lo importante es que El producto final Se hace justicia Se hace lo más justo posible Se hace lo más justo posible Ahora Yendo al tema De lo que estaba diciendo Yo creo que con el VAR Si se le quita mucho trabajo A línea Yo creo que con el invento Del VAR Se le quita responsabilidad A todos A línea Pero más a línea Más a línea Más a línea Más a línea que el central A línea Exacto Yo creo que va a llegar El momento Es necesario Yo creo que va a llegar El momento En el que solamente Será el central ¿Tú crees? Sí, yo creo que sí Sí, por el tema de repetición Los líneos Se han quitado Toda la responsabilidad Y casi que no se nada De levantar la banderola Y cuando hay dudas Ellos prefieren seguir la jugada Que el VAR me salve Que el VAR me indique Si hubo o no hubo Y a ver Que hasta cierto En el porcentaje de acciones Que han caído En manos del VAR La gran mayoría Son por temas Donde línea Ha tenido que intervenir Sí, sí Y son tecnólogos La mayoría Uno haciendo un análisis Hace eso Si es gol O propieta de gol O si es roja O si es agresión Agresión pero para roja No para amarillo Con el VAR Con el VAR se mide Y identificar a un jugador Malta recetado Correcto El VAR sirve para Ver si es que hubo una agresión Si es que hubo algún error Por parte del árbitro En alguna toma de decisión Ver si es gol o no Posición adelantada Todas esas cuestiones Son tecnológicas Porque lo de Si la pelota pasa o no Es ojo de halcón Y ese es el que te vibra El que está con el reloj Con el reloj En el árbitro Entonces yo creo que Todas estas cuestiones Al línea Casi que no le vas a dar trabajo O sea, al línea Casi que ya no va a ser mucho En la cancha Dentro del gol Para que entienda la gente Porque muchos te piden Cualquier falta Y en cualquier lado O sea, si es una acción Para amarilla No vale No vale No vale Es solo para no Identificar una expulsión Y ahora yo también veo Que escogen de excusas No, es para identificar Si hubo expulsión Pero te sacan la amarilla Cuando no la han sacado Si se han dado Esa fue la primera duda Que yo tuve ahora Que la vi Porque pasó ahora Pasó en esta Copa América Que ellos Saben que era para amarilla Pero van con la excusa No, estamos viendo Si es roja o no Y le sacan la amarilla Porque a lo mejor No merita Ni siquiera ser identificada Porque sabemos Las reglas del bar Bueno, pero eso También ha sucedido Y dentro de los goles Porque dejamos Si es amplio Digamos el espectro Ahí en el tema De los goles Si hay una mano Dentro de la jugada O una falta Eso, todo eso Se toma en cuenta Si entra un gol Por ejemplo, de ahora en adelante Algo que mucha gente desconocía Es que toda mano en ataque Es penal Perdón, es mano Es mano Toda mano dentro del área No, toda mano Del equipo que está atacando Es decir Si le toca en el brazo A un jugador del equipo Que está atacando En ese momento Es mano Es mano Es mano Directamente es mano Cuando arrancó la Copa América Yo estaba Bueno, estaba en Brasil Y seguía las transmisiones Brasileñas A través de la única cadena Que transmitía la Copa América Que ya era Sport TV Que es el canal codificado De la cadera Globo Que es el que maneja Todo el fútbol allá Todo Todo lo tiene Globo A través de los De los Sport TV 1 Sport TV 2 Sport TV 3 Sport TV Premium Bueno, tiene todos los eventos Del mundo Monopolizado Globo Me llamó la atención Y lo puse en mi cuenta Twitter Es un partido de pitana Justamente El central Va y Y ponen todo el diálogo De él con la gente del bar Se escuchaba clarito el audio Si Si hay detalles ¿Eso se repitió o no? No Por ejemplo Yo creo que esas cosas Oye, voy a dar penal Pero solo voy a sacar amarilla Ojo No, 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 no Para mí no Es penal Pero voy a sacar amarilla No es para Roja Pero eso es por la transmisión Claro Eso es la transmisión Y el director de cámaras Con el sonidista Que te sube el boom O no te lo sube Pero debe hacerse eso o no A ver, no Es que eso fue transmisión Que te salga al aire Fue de casualidad Claro Por eso Es como los sorteos Cuando se ha hecho O cuando le pones el boom A los técnicos ¿O los capitanes? Sí, los capitanes o jugadas Cuando no hay gente en el estadio Hay algunas Se escucha todo Pero acá salió de casualidad Pero no es algo que esté fijo Para mí sí sería chévere Y sería importante Escuchar el diálogo de cabina Con el árbitro Y lo que también creo que Lo que sí se debería mejorar Y que no se lo ha hecho tanto Es el tema Por ejemplo Cuando hay una jugada de VAR Una jugada polémica Que el árbitro tiene que ir A chequear al monitor Normalmente son segundos En los que No se enfoca otra cosa Más que ver Cómo el árbitro está A chequear al monitor Enfocar al árbitro Y no la imagen Y no la jugada puntualmente Entonces yo sí creo Que eso sí se debería mejorar Eso sí se dio En la Copa del Mundo Acá no se dio Claro En el Mundial Sub-20 En el Mundial Sub-20 Sí se dio En la Copa América no Ojo acá se la pasa Pero se la pasa normalmente Después de la toma de decisión Del árbitro Para mí se ha fallado En eso Eso debería corregir En los partidos Porque se demora mucho Repetirte una jugada Por ejemplo Yo he estado En las transmisiones Es tecnológico No, no, no Pero eso se dio Con la transmisión Las transmisiones El OPSAI Y esas cosas Después de la decisión Tomada por VAR Se han demorado Yo hablo de las transmisiones De tus cámaras De tu como director de cámaras Habla de la producción Habla de la producción Habla de la producción De transmisión Vuelvo a insistir Con el tema Del Mundial Sub-20 Porque la jugada seguía Y salía una Una referencia Abajo de la pantalla Chequeando jugada Sí, acá también sale Chequeando gol Y todo Pero bueno Eso casi no lo vemos No, no, no En la Copa América se sale Pero Sale abajo Chequea gol Pero eso se lo pone La señal de origen La señal de origen Claro Entonces mientras Se está dando la jugada Ellos están chequeando Y si es que es necesario Paran el partido Y dentro del estadio Las pantallas gigantes En ese rato Se quedan paradas Se quedan paradas Ya sale el texto Chequeo Pero ya está Ya está reglamentado Eso Que tienen que avisarle En los estadios Lo que está pasando Lo que están haciendo Y por qué se demoran Ahora Sobre el tema Que ustedes dicen De los tiempos Más allá que tú tengas La tecnología digital Sea pantalla táctil La mayor velocidad Que hay en repeticiones Como Europa Yo les soy sincero Hay muchas jugadas De interpretación Que se van a demorar Igual Ahí te iba a preguntar Como dice La expresión matemática A mayor tiempo Mayor duda O a mayor tiempo Mayor certeza O más que duda O más que duda División Porque para un árbitro Para un árbitro Puede ser una cosa Para el otro Otra Es que van a existir Jugadas A los víctores No les ha pasado En transmisiones En miles de transmisiones Que han hecho Que te dan dos tomas Sí Te dan tres tomas Y es una cuarta Que está clara Pero esa cuarta Se demoró Carlos Víctor Usted mismo Acordémonos Ecuador Bolivia Para Brasil 2014 Saritama la falta Todo el mundo Se había quedado Que no fue falta Que fue inventada Y la toma de canal 1 Que estaba Del otro lado De la cancha El ángulo inverso Facilitó todo A eso voy A eso es lo que voy Entonces tienes que ver Todas las tomas Que te den Si son cinco ángulos Seis ángulos Y esperar el tiempo Que sea Y aún así Con todas esas tomas Está con el librito Ahora te digo algo Hay jugadas de criterio Igual de que Para uno es como que Para mí no es Y para el otro Dentro de las cuatro O cinco tomas Que puedas tener Igual sigues en la duda Eso puede pasar Igual Puede pasar Y el tiempo va a seguir Pasando Pasando Por eso yo no mato El tiempo que se demoran Para mí depende Del contexto de las jugadas Porque obviamente No todas las jugadas Son iguales Y hay ciertas jugadas Que te vas a demorar Un poco más En tomar una decisión Entonces Hay que tener algo claro El VAR es El servicio El monitor Y los programas Que tú tienes Dentro de la máquina Pero después Quien toma la decisión Es la persona Entonces en base a eso Se van a demorar un poco Dependiendo las jugadas Yo no puedo decirle Tienen que estar A ver En diez segundos Tienen que tomar la decisión Si no, listo No, hay jugadas Que se van a demorar Puede pasar De esa manera Pero sí reglamentar En que no No sean tantas veces La que tú vayas Y Pero es que no Es que ¿Cómo vas a decir? O sea Pero a ver Lo pueden Está reglamentado En el tenis No somos dueños Entonces se podría hacer Algo así Para tratar De reducir los tiempos No somos dueños De la verdad Ni nada Pero pregunto Con todo esto Que ahora se está dando Yo leí el reporte Conmebol Desde los 18 partidos Que cerraron La fase de grupo 15 partidos Llevaron a Discusiones de VAR En total fueron 30 Y ni sé cuánto Ustedes no creen Que ahora Nuestras transmisiones Hablo de todos Los que hacemos Transmisiones Radio, televisión Que transmitimos Fútbol Ya es necesario Incorporar A un analista Arbitral Carlos Víctor Eso debería ser Siempre A mí me parece Antes del VAR Tú dices También igual Sí, de toda la vida De toda la vida Y no lo digo Porque yo medio estudié Porque igual me puedo Equivocar mil veces Pero no puede ser posible Que esté un comentarista Y no sabe Cuándo estiró el libro Indirecto Que yo he leído En Twitter Y no voy a quemar A la gente aquí Pero yo he leído En Twitter Pepas De los que están En transmisiones Ahorita Exceptuando Arturo Magallanes Que les puede caer bien Les puede caer mal Pero él está Estudiado En reglamento Y todo eso Pero de ahí Hay otros Que no puede ser posible No hubo contacto O si hubo contacto Pero hermano Eso estiró el libro Indirecto Y estás hablando Otras cosas Yo he escuchado Algunos que dicen Se demora En sacar el lateral Porque el compañero Está adelantado Pero no hay Eso yo sí Eso ya es Falta conocimiento Pero por ejemplo Igual También podemos poner El otro ejemplo Bayron Moreno Este fin de semana Tuiteó Bayron Moreno Árbitro profesional Exárbitro Tuiteó sobre Una jugada Puntual De la Copa América Uruguay Perú fue Fue la Uruguay Perú La que dijeron Estuvo mal anulada Y después el VAR Da la toma Que es con el gris A ver Y con todo respeto Don Bayron Moreno Sabe mucho Reglamento Seguramente se actualiza En cuanto a las nuevas normas Y demás cuestiones Porque yo creo que Es árbitro para toda la vida Va a seguir siendo árbitro Pero por ejemplo Esa jugada Puntualmente La del gol De mal anulado Por Uruguay Fue O sea Eso ya está Con un programa Que te tira la línea Y eso está Y eso es obsade Y puntos Ahí no entra el criterio De que Ah no Para mí no estaba Que es poquito Que da Eso ya es algo sistemático Pero en esa jugada puntual Si amaga El tiro de la cámara Y de la imagen Que te ponchan Porque amagó a todo el mundo No solamente a Verón Moreno Luego ya pasan la otra Con la del gris Pero es que ese tema Obviamente Tú tienes que saber Que los del VAR No de locos Te van a decidir eso Porque tienen la tecnología Para el gris Y la línea Hay 3, 4 personas Dentro del VAR Que tienen varios Monitores Con esos programas Que te tiran las rayas Y que ellos obviamente Tienen Lo que acá se critica Es que probablemente Nosotros en las transmisiones Y me ha pasado En los partidos Es que Pasan 2, 3 minutos 5 minutos Y tú no tienes Hasta después Yo te digo algo En el tema De estas jugadas De VAR O de discusiones También O de pensamiento Percepciones Yo prefiero Como responsable Del partido No fallar Y tomarme los minutos Que sean necesarios Para después Si he visto Repetidamente Cada jugada Imagínate fallar En la decisión Yo estoy de acuerdo Entonces Yo si prefiero Mientras haya justicia Yo prefiero Lo que creo Necesario Para aplicar algo Que es justo A que por rápido Equivocarme Y vivir con el error Exactamente Y eso justamente Con el Osito Lo conversábamos Cuando estaba en estas transmisiones De Gol TV Y yo le dije Nunca te apures Por la primera jugada No digas Fue upside O fue malo O fue falta Yo me quedo callado Espérate la cuarta La cuarta toma La cuarta Estás haciendo televisión Con mayor razón Con mayor razón Que no puede pasar Con lo que Recuerdo Radio Porque en radio No podemos Hacernos callados Viendo Y recuerdo Que algún Algún colega Me escribía En una de las transmisiones De Gol TV Diciendo Que por qué No dije Penal No la tenía clara Las repeticiones Nos llegaron Y el televisor Comenzó a tener Ciertas fallas No puedo apresurarme Tampoco Esperemos Porque te dan Las repeticiones En los cursos También te lo dicen Porque tú En la primera La típica La primera impresión No puede ser La correcta Te ponen miles De jugadas Que manda FIFA En estos cursos Y te dicen Qué les parece esto Y qué les parece lo de acá Entonces la gente levanta Pero espérate Tres repeticiones A ver qué sucede Y ahí te das cuenta Que si le da fallo En todas las transmisiones De la Copa América En Brasil Tienen un analista arbitral Pero ahí Cuando entra El tema VAR Él toma protagonismo En ese rato Los comentaristas Están en ese rato Calladitos Uno de los comentaristas Es Se acuerdan Alcanzaron a ver A Walter Casagrande Él es el comentarista De Sport Y el otro No me acuerdo quién es Y los paneles Que arman con Junior Los ex-cracks De la selección de Brasil Bueno Salen Salen espectaculares Marco Antonio Rodríguez Se ha aplicado Alguien se ha quejado Correctamente No, yo no Yo no he visto Al menos errores importantes Con el VAR Son las 12.59 Déjenme escuchar Lo que me dijo Don Rudy Zambrano Cuando lo entrevisté Para el programa Digital El VAR Se ve Sobre esto De los partidos difíciles ¿Está listo Rosalito? Sí Vamos a escucharlo Rosalito Rosalito No Como Salen Joy Dios I No 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 Gracias. 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 Gracias a mis amigos de Smartphone Soluciones. Me dieron un chip, el SmartSync Mundial, para estar conectado en Brasil las 24 horas. Las llamadas, las redes sociales, todo funcionó magníficamente gracias al chip SmartSync de Smartphone Soluciones. Desde el estadio, desde la calle, desde el autobús, hasta desde el avión. En cualquier parte, ese chip maravilloso SmartSync de Smartphone Soluciones funcionó espectacularmente. Cuando viajes, acércate a nuestros locales en los aeropuertos de Tamabel y José Joaquín Dolmedo. Adquiere tu chip y vas a estar siempre conectado. Te atendemos las 24 horas. Igual que Farmacys, que te ofrece el mejor servicio a domicilio para medicina, productos de cuidado personal o infantil, ven a Farmacys. Puedes comprar desde tu aplicación, una aplicación que te permite ganar millas latampas o dólares de descuento. Compra siempre en Farmacys. Y las tuberías y roscados Max Polimex son fáciles de instalar. Polimex es líder en termofusión en agua caliente y fría. Constructores, albañiles y profesionales de la construcción lo recomiendan. El azul fusión de Polimex es distribuido e importado por Easy Max. Tuberías y roscados Max Polimex. Nos vamos a Ferretería Espinosa. Ferretería Espinosa tiene de todo. Para construir, remodelar o ampliar, venga Ferretería Espinosa en este mes de julio. Grandes promociones para ti. Visita Ferretería Espinosa. Nuestra experiencia te brinda confianza. Locales para atenderlo en las calles Rumichaca, Luque, Centro de Negocios, El Terminal. Y en La Alborada, Casa Corea en Porto Viejo. No tenemos sucursales. Este fin de semana estuvo el Osito en Porto Viejo y pasó por Casa Corea. Repuestos originales para vehículos marcas Hyundai, Kia, Chevrolet, Deiwa o Mazda. O también repuestos alternos. Los encuentras en Casa Corea en Porto Viejo. No tenemos sucursales. Un solo local para atenderlo. En la calle Pedro Gual, frente a Despensas. Aquí. Y recuerda que Vita Toro de Nature's Garden te da potencia, te da energía, te da vitalidad. Vita Toro de Nature's Garden. Vigorizante y potenciador para que te dé fuerza a las 24 horas. Vita Toro, etiqueta azul de Nature's Garden. De venta en las principales cadenas y farmacias del Ecuador. Vita Toro es 100% natural. Y llegó julio. El mes de Guayaquil. Y en Electrovisual tiramos la casa por la ventana. Con promociones y precios de locura. Recuerda, Electrovisual te ofrece los mejores electrodomésticos con los precios más bajos, crédito directo, cuotas gratis, garantía y entrega inmediata. Te esperamos en las calles Portete entre la 36 y la 37. Estamos como Electrovisual. Recuerda nuestras grandes promociones. Smartphone Samsung cuota desde 28 dólares. Televisor LED Smart de 32 pulgadas con cuotas desde, ah no, con precios desde 216 dólares. Grandes promociones por el mes de julio en Electrovisual. Pausa y volvemos. Todos somos la tri. Vamos Ecuador, vamos mi país. Todos somos Diblu. Cuando uno veía los canales y estabas tú, decías, no hay otro director de política. Están hablando lo que piensa acá. Verá. También hay otras que han dicho que tú llegabas como una imagen diferente. O sea, eras un Latin lover. A ver, en el deporte, ¿cuál escoges? ¿El Roland Garros de Andrés? ¿La Oro de Jefferson? ¿O el gol de Cavides para la clasificación al Mundial? Ay Dios. ¿Y la gente sigue creyendo en Ceballos o no? Sí. Están negociando con un árbol PAN y la millonaria demanda que les va a poner. Esos son un millón y medio de dólares que te dejarán de ahorcar. Y como eso, 46 millones de dólares el tamaño de la deuda Barcelona. Oye, ¿y el bolillo qué concepto tiene este ejemplo? De las cosas que ofreciste, que ibas a hacer, de la cual en este momento ya las has analizado más profundamente, ¿cuál te arrepientes o en cuál piensas que vas a tener mucha dificultad en cumplir? Todas esas ofertas de campaña que tuviste. Debuté con una gran alegría, de la cual no fui partícipe y lo reconocí en su momento, que fue el campeonato de la Sub-20 en Chile. Ya vamos a hablar de eso. Una gran alegría y un gran problema que fue el de Barcelona. Ya, pero ¿por qué te metiste en la culpa? Pero cuando supiste que José Francisco apuntaba a los cañones para demandarte, dijiste, no, pues si la responsabilidad del artículo 46 dice que son los clubes. ¿Por qué coartaron esa libertad que tenían ustedes de escoger el director técnico de la selección, si podían haber observado al anterior directorio que no lo haga todavía? ¿Hubieras candidatizado al bolillo en caso de que a ustedes les hubiera tocado la posibilidad de escoger al técnico? ¿Se compromete a ser responsable por lo que eligieron otros como técnico? Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! Combo para tu negocio, congelador media de 11 pies más Split Star Sonic de 1200 BTU, te regalamos un parlante bazooka, págalo con cuotas semanales de 17 dólares y recibe hasta 2 meses gratis con pagos puntuales. ¿Quieres otro combo? Combo tu cocina, refrigeradora Mave de 12 pies más cocina, 4 quemadores con encendido eléctrico, te regalamos un microondas General Electric, págalo con cuotas semanales desde 16 dólares y recibes hasta 2 meses de gracia por tus pagos puntuales. ¿Qué más quieres? Visita Electrovisual por este mes de julio, mes de Guayaquil por Tete entre la 36 y la 37. 13 con 14. Carlos Víctor, qué bien Perú clasificando a una siguiente instancia, a pesar de que no pateó nunca al arco, o las veces que intentó no llegó con mucha fuerza, y de no haber convertido un gol y por penarles pasar a la siguiente fase. ¿Qué tiene Perú, a diferencia de nosotros, que en Copas Américas me tengo que ir al 95 para ver que no accedió a la siguiente fase? O sea, me tengo que ir hasta el 95, porque el 97 para acá siempre pasa, siempre pasa, siempre, siempre. Que lo toman distinto el torneo de ellos, se cuidan justamente para ese torneo, porque a pesar de no clasificar a mundiales, siempre están peleando. Porque esto no solamente es de Garek que unió el grupo, porque Marcarián lo hizo en el 2011, y después más atrás tú vas viendo y llegaron instancias finales. Y ahí es lo que yo me pregunto, ¿qué pasa con Ecuador y qué pasa con Perú? Que los grupos que se meten en ellos, ¿qué es? No hay una respuesta 100% objetiva para eso, pero después podemos buscar muchas razones, por ejemplo. Pero también van a decir ellos, oye, ¿qué tiene Ecuador que se mete a las Copas de Europa con nosotros tantos años no más? Por eso digo, hay razones para ciertas cuestiones, puntualmente, por ejemplo, hoy Perú es un equipo que tiene una estructura mucho más sólida que nosotros como equipo. Probablemente los peruanos se sientan más cómodos jugando en torneos cortos, en torneos en los que sea más de mata-mata, y no en torneos largos como son las eliminatorias de resistencia. Puede ser por muchas razones, pero con ese partido puntualmente, por ejemplo, yo creo que Uruguay mereció pasar. O sea, yo no creo que Uruguay lo de principio, sí. Yo no creo que Perú es suyo, o sea, la clasificación de Perú rompió los problemas. Son esas excepciones, claro. Pero Perú tuvo mucha, 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 por tu acuerdo, tú, de acuerdo, tú, de acuerdo. Pero, Víctor, Paraguay se metió por la ventana, hasta el meme del Chavo del Ocho, como que tú, ¿qué haces aquí? Estuvo buenísimo. Y lleva penales a Brasil y casi lo elimina. Y casi lo elimina. Pero, 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 es cierto, pero el primer tiempo Paraguay le compitió un poco mejor a Brasil. Y de hecho tuvo una acción muy clara de Erly González, que saca a Alisson Becker, que era para gol. Pero Perú, Perú no pateó el arco nunca. Y ya en estas instancias como la que tú te refieres a Paraguay, Paraguay, bueno, ya ellos... No, y aparte a Paraguay yo no esperaba nada, porque Paraguay es un equipo que recién está en formación. Yo me esperaba que Brasil lo aniquile. De hecho, superó las expectativas, Paraguay. Pero, superó. Pero Perú, si en algo se caracterizó Gareca, que para mí Gareca ha hecho mucho de Perú, porque a estos jugadores que son muy simples, o sea, a excepción de Guerrero, por ahí algún otro, Parfán, el resto son jugadores muy normalitos. Pero él armó su buen equipo. Pero es que por eso, para mí hay mucho más mérito de Gareca, de que a esos jugadores normalitos, a excepción de Guerrero y Parfán a lo mejor, que son jugadores de otro nivel, armó equipo competitivo con una estructura sólida. Y esos normalitos que juegan en el exterior juegan. No, pero al vínculo no me parece tan normal, Flores no me parece tan normal. Son buenos jugadores, son buenos jugadores. Pero a lo que voy yo es que Gareca, él hizo de que esos jugadores que probablemente no sean los mejores, porque esto lo discutimos siempre, de que este no es el mejor que el de acá, no es el de acá, no es el mejor que este, pero Gareca llevó a esos jugadores, con una estructura sólida, a llevar a competir. Pero ese es el tema, competir porque llevó a esta instancia y porque llevó a penales a Uruguay. Porque si yo veo el trámite, me quedo con las estadísticas, veo todo lo que fue, a ver, Bolivia lo mereció empatar. Y mal parado Bolivia por buscar el empate, le hace el 3-1 Perú. Empató con Venezuela y se comió 5 con Brasil. Y de ahí llega este partido contra Uruguay. En un partido con Brasil que se desvirtuó también por los errores de Galleses. Sí, sí, habrá desvirtuado lo que quieras, pero fue un 5-0 igual. Sí, pero hay que analizarlo. Este partido ya metió otro más de marca, sabía que se tenía que cuidar, pero aún así Uruguay mereció mucho más. Sí, sí, Uruguay debió pasar. Por más de la estructura que tú quisiste armar, hubo grietas, no fue perfecto, y debajo del arco se comió Cavani y Godín, goles cantados. El concepto que están aplicando y que los estoy escuchando no aplica para el Colombia-Chile. No, ahí fue un mejor partido. Ahí pasa Chile, porque Chile lo superó futbolísticamente. Y ahí podemos decir lo mismo que Uruguay, pero gracias a Dios en los penales pudo pasar. Chile fue más que Colombia. Sí, sí, fue mucho más. Y merecía pasar. Si no pasaba era injusto. Sí, fue mucho más, fue mucho más Chile. Era injusto, pero no la brecha que deja este partido también. Fue mucho más Chile, pero eso no significa que Colombia haya jugado mal, mal, mal. Porque acá en el Uruguay-Perú, Perú jugó mal. O sea, Perú jugó mal, y Uruguay jugó bien. Las sensaciones que habían eran, no, Colombia es el favorito, Colombia es el mejor, Colombia dice cuánto. Y Chile venía con dudas. Colombia estaba hasta para ganar la copa. Y después de ese partido, y Chile quedaba con dudas, armamos una discusión de fútbol. Yo no digo que tengo la razón, pero yo les decía, a ver, Jerry Mina y Davinson Sánchez son más que Medel. En talla nomás, en juego aéreo nomás. Yo quiero a Medel, yo no quiero a ninguno de los dos colombianos. Pero Sánchez es bueno. Nómbrame todos los mediocampistas que tiene Colombia. Hacen un Arturo Vidal. Pero son muy, a ver, pero Carlos Víctor. Es que Wilmar, es un gran quitador, es un buen quitador. Y buen tiempista siempre está, pero no tiene la salida y el desdoble que tiene Vidal. Pero a ver, Cuadrado jugó de interior, no sé si se dieron cuenta, pero Cuadrado, toda esta copa jugó de interior, no de extremo. Y para mí jugó extraordinariamente bien. Cuadrado jugando de interior, jugó de contra bien. Pero ese Pulgar de Chile, perdóname. Pero a ver, si me pone a hacer versus jugador por jugador, puesto por puesto, vamos en orden. Póngame, Pulgar con Barrios. Barrios, mil veces. No sé en tanto. Para mí Barrios, para mí Barrios. Pulgar jugó muy bien, pero Barrios para mí mejor. Yo me quedo con Fuenzalida, Vidal, Pulgar y el otro, ¿cuál es este? No, los tres, es Tribote. Los tres, es Tribote. El Tribote de Colombia también está ahí. Fue mejor el medio campo de Chile. Barrios, Mateo Solí, pero todos esos, creo que Uruguay se los llevaba. Creo que tiene una ventaja Chile, y eso pasó que hubo una equivocación a la hora de analizar. Porque Colombia, como había jugado tan bien, lo da todo el mundo favorito. Pero se olvidaban que esta Chile, no es que es un Chile en formación. Es una base muy fuerte, con un par de nombres que los acomodó. Maripan, Maripan y Pulgar. Así es. Entonces, para mí tenía una ventaja sobre las nuevas intenciones que tiene Queiroz con esto de cuadrado como interior. Así es. Está Wilmar Barrios, James. Entonces, todo eso le sacó ventaja a Chile. Chile fue un equipazo. A mí me gustó. Es verdad que tú no puedes ir en el trámite en los 90 minutos superior. También iba a tener fases Colombia. Pero Colombia, después de ciertas acciones del gol este anulado a Chile, Chile cogió una confianza y le comenzó a toquetear. Sí, mira el reconocimiento de Gary Medel. Luego habló con la prensa internacional. Y él se la dedicaba o la responsabilizaba a la prensa chilena de todos los ataques a Rueda. Lo defendió a ultranza a Reynaldo Rueda, que todo esto es del profe, porque él supo ir amalgamando el camino de lo que él llama el éxito de llegar a unas semifinales. En honor a la verdad, y hay que reconocerlos, porque es de buenas personas reconocerlos, Chile venía jugando mal. Sí, venía jugando mal. O sea, no me vengan a pintar ahora de que Rueda casi que es el que rebotó a Chile. No, 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 no. Pero él habla de la crítica destructiva de la prensa chilena a Rueda. Chile jugó el mejor partido desde que Rueda llegó a Chile. Pero hubo destrucción. Y lo estamos reconociendo y lo estamos realzando de que Chile tuvo un partido extraordinario. Y Colombia no jugó lo que venía jugando también. Pero es que yo estoy reconociendo que Chile justamente está entre los cuatro mejores de América. Merecidamente. Pero hasta antes de la Copa América, Chile venía en tumbo en tumbo. O sea, no es que venía jugando bien. Es que ese es el tema. Ese es el tema cuando se hace un análisis. Si yo en la previa, que no es por puntos, voy a probar todo lo que pueda. Y en esa búsqueda de jugadores para ciertos puestos, te vas a equivocar y vas a perder muchos partidos. Por eso es que la prensa caía en no juega mal, el equipo es malo, es incoherente, porque esas decisiones y todo eso. Pero después llegas a la Copa América con lo que había, lo mejor de los amistosos. Y ahí está Pulgar, está Maripan. Y es armar los jugadores en los puestos específicos para acoplarlos a los otros. Y por más que lleves los mejores y no te rindieron, en el examen quedas reprobado. Aparte es mucho más fácil el contexto para un jugador nuevo que se integra el equipo. Por ejemplo, Pulgar, yo soy Pulgar, voy a jugar mis primeros partidos en la selección chilena, pero yo me siento de otra manera teniéndolo a Aránguiz y Arturo Vidal a mis costados. O sea, tengo tranquilidad y seguridad y confianza, que es distinto que sí. Vidal, Aránguiz, Pulgar y Fuenzalida. No, Fuenzalida por derecha. Bueno, por derecha. Aránguiz, Vidal y Pulgar. Y Fuenzalida como ataque. Y Alexi Sánchez por izquierda. Y Vargas. Pero es diferente el contexto que, por ejemplo, yo siendo Carlos Gureso, yo entro grueso con Sebastián Méndez y Jefferson Grejuela. O sea, ahí muchachos es como que... No, y los tres no han jugado nunca. Por eso, o sea, es como que, ¿qué hacemos aquí? No es nobo a segundo castillo y mete a uno más ahí. ¿Quién guía a quién? En el 1 y 1, este los guía el resto. ¿Y acá quién guiaba? Nadie, Carlos Vick. Y aún así, aún así, esto lo digo bien, que lo escuchen. No estoy defendiendo el bolillo, simplemente estoy dando una información. Es un dato, no es una opinión. El único equipo que le quitó la posesión a Chile en esta Copa América fue Ecuador. El único equipo que tuvo mayor precisión de pases por encima de Chile fue Ecuador. A pesar de la derrota y todo lo que quiera... No merecimos perderlo a Chile. No merecimos perderlo a Chile. Ahora, yo entiendo cómo hay que manejar a las masas. Y lamentablemente, el mensaje mediocre del bolillo lo mató. Lo sentenció con la sociedad. Él se disparó solo al pie. Porque mira la diferencia. Dudamel le vende a la gente, no, yo quiero estar hasta el sexto partido. Entonces la gente compra. Y hasta los gores. Yo no compro. No, y hasta los gores no. Porque cómo yo puedo comprar, si tú dices para afuera que quieres llegar lejos, y cuando ponemos el partido contra Argentina, la alineación es para atrás, para un empate. O sea, tú no... A ver, acláralo porque cualquiera que te escucha dice, oye, ¿y cómo se le creíste a Célico cuando dijo queremos ganar el mundo? Pero Célico, no solamente desde el mensaje, desde la propuesta, desde lo que se dice, a lo que ves en la casa. O sea, Célico, Célico desde el discurso aplicado. No, pero en la casa era otra. Pero yo no entiendo cómo Dudamel, bebía ese partido Brasil-Venezuela allá en Salvador de Bahía. Ese par de backcentros que puso, que fueron una muralla. Exactamente, no lo entiendo. No los puso contra Argentina. Así es. A Osorio y Villanueva. Yo conversaba con los amigos de Venezuela. Y pon la chancelor. Cuando vi Venezuela-Brasil 0-0, créeme, créeme, puede sonar un disparate. Oye, fue como ver a Alemania en el Mundial de Brasil con Guateng y Hamels. Ese par de centrales que puso Venezuela, eran una muralla. Se estrelló todo Brasil ahí. Sí, sí. Y no los puso contra Argentina. Sí, no los puso. Eso hablábamos contigo, te acuerdo. Fue algo insólito y aparte Argentina no juega con un 5 de oficio, juega con Paredes. Y tú tienes a Josep Martínez, a Sotelo en la banca y mandaste un equipo defensivo. Por eso es que yo digo, chévere es el discurso para afuera, vamos. A la gente le digo que quiero estar en ese exopartido. Pero después yo le estoy mandando el mensaje a mi equipo, muchachos, tenemos que defender y vamos a contragolpear. O sea, salimos a pagar. Después, en el segundo tiempo, Venezuela sí cambió y se animó a ganarlo. El tema es que después creo que, y ahí no hay tanta responsabilidad de Duhamel, porque entró Soteldo, porque entró Josep Martínez. O sea, en el segundo tiempo Venezuela sí lo quiso ganar porque se dio cuenta que Argentina no era nada del otro mundo y que podía ganarle. Pero ahí yo creo que pasó un tema más por el... El arquero. No, no, no. Bueno, sin mencionar el gol de Fariñas que lo terminó matando a Venezuela. Y que antes Armando le había tapado una a Venezuela. Correcto. Pero creo que ahí al jugador venezolano le faltó el estar curtido y el saber jugar y creérsela en ese tipo de momentos porque probablemente nunca antes lo ha vivido. O sea, el estar ahí y tener a tu rival, medirlo y decir, yo le puedo ganar, no estoy lejos, puedo hacerlo. Creo que le faltó convencerse de eso. O sea, por ser argentina. Por ser argentina y ellos mismos creo por el hecho de tener en la cabeza de que no sabemos si es que lo podemos hacer. Entonces, le faltó convencerse más. Que periodistas venezolanos le pegan a Dudamel. Que a Venezuela le faltó convencerse. Porque le podía ganar, le podía ganar. Exacto, convencerse de que, oye, se podía salir de otra forma, ser ofensivos y en ese ida y vuelta te lo podías comer por la velocidad que tenían ciertos jugadores venezolanos. Murillo. Y ellos no jugaban con cinco. No tienen un cinco. Eso es lo más insólito de todo. Pero bueno, yo por eso creo, ahora estoy viendo aquí un titular de 10 pies en la selección argentina. ¿Atacará o esperará a Brasil? Si lo sale a atacar y le quiere jugar de igual a igual, para mí Brasil lo golea a Argentina. Lo golea. Tendrá que tomar ciertos recaudos. Lo comentábamos la semana pasada con Ramón. El tema de las declaraciones de Dudamel. Sí. En la rueda de prensa, en la última, previa al partido, ya le preguntaban por el optimismo que demostraba Dudamel. Ya le preguntaban por el partido de semifinales. Y él muy cauto decía, no, hey, no me preguntes de semifinales si todavía estoy en cuartos de final. Entonces, no te adelantes. Pero ese era el ambiente. O sea, todo el mundo sí pensaba en Venezuela que tenían equipo para seguir. Es que tú viste la previa antes de la Copa América, viste cómo Venezuela le ganó a Argentina en un partido amistoso. Exacto. O sea, es una referencia. Había un antecedente de la referencia que te podía dar Venezuela futbolísticamente hablando. Argentina no venía tan bien. Y mira que contra Venezuela tiene esos cambios de individualidades y juego colectivo con el que se lo esperaba ver. Ahora con Brasil será ya otro partido bravo, ¿no? Y futbolísticamente no estuvo lejos Venezuela de ganar la Argentina. Pero, por ejemplo, esos detalles son esos detalles que terminan marcando diferencia. Por ejemplo, nosotros contra Chile. Nosotros futbolísticamente no fuimos menos que Chile. Fuimos iguales o hasta mejor en ciertos momentos del partido. Entonces, el tema es que por algo ellos tienen a un Messi, tienen a un Lautaro Martínez, tienen a este, tienen al otro. El gol que hizo Alexis. Tienen jugadores que te marcan diferencias y que tienen otra jerarquía. Y que el nuestro no es tú. No, aparte de lo que siempre se criticó acá, al Bolillo Gómez o al equipo ecuatoriano, es la falta de propuesta. Pero es fácil decir qué propuesta tuvo Ecuador durante los 90 minutos o describirla también. Pero también tienes que analizar qué pasa con esos jugadores, en sus torneos locales, en donde militan. O sea, hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Y ahora sobre la información, antes de ir a la pausa, del Bolillo Gómez, que lo cito, tiene su fuente, también mi fuente, de lo que poníamos el fin de semana. La decisión está tomada por parte de la Comisión de Selecciones en sacar al Bolillo Gómez. Ya, obviamente no es sencillo por este contrato que existe. Lo explicó ya el presidente Egas, que no es que hay una cláusula, sino que es... Sino que si hay firmado a tanto tiempo... Tienes que cumplir el contrato. Eso es todo. Entonces, esta semana va a ser una negociación y se van a dar negociaciones para ver hasta qué acuerdo pueden llegar. Sabemos que hay un presupuesto, un valor ya específico, de que hasta esta cifra yo llego para... Le pueden poner de alguna forma a Bolillo, como que Bolillo, mira, hay un millón y medio. Sí, esa es la cifra. Sí, esa es la cifra. Pero aquí hay algo importante, Joaquín. La voluntad de las partes. Existe de parte del otro lado, en este caso, Bolillo Gómez, la voluntad de negociar una rescisión. A ver, primero hay que decir las cosas como son. Si quiere que me vaya, que me saque. Primero, él no quiere renunciar. El Bolillo no quiere renunciar. Él, como todo entrenador, se tiene las plazas de su pullet. Bueno, una renuncia es cero... Así es. ...coger billetes. Él dijo, si me quieren echar, echen. Páganme. Pero en ese ida y vuelta, obviamente está su entorno. Porque así como tiene la dirigencia ecuatoriana su entorno, acá también entiende. Sabemos también que el entorno del Bolillo le dice, cóbrale el contrato completo. Pero hay un cariño también del Bolillo que le dice, tampoco puedo hacer así. Sí, pero bueno, esos detalles ya... Cuando Quintero se desvinculó de la selección de Ecuador, ¿se publicó? ¿Esto es para él? ¿Esto está de durante todo? ¿Se negoció la rescisión completa? No, no, pero ¿qué pasó? No, Carlos Víctor, acordémonos. No es que se negoció. Hubo uno que se molestó, creo. Espérese. No, se está olvidando. A Quintero no lo despidieron. No es que negociaron. Ahí le dijeron, se va a las inferiores. El que va a asumir la selección mayor es Célico. Y le hicieron esa estrategia de que no, tú sigues marcando y te quedas en el pupitre. Y en el contrato donde estaba él. En el escritorio. Y él no aceptó eso. Y él no aceptó y en ese ida y vuelta... ¿Y cómo terminó lo de Quintero? Le deben plata. Le deben plata. Bueno, son las 13 con 31. Despido a la gente de Oconde. Se desvincula ya la gente de Oconde. Nos desconectamos del YouTube y nos quedamos solamente por la señal de Radio Caravana. Son las 13. Acá tenemos un dato estadístico. Acá tenemos un dato estadístico. Acá tenemos un dato estadístico.